Yo soy presidente de la UDI, he ejercido ese rol, lo voy a seguir ejerciendo de esa manera. Postura que no todos comparten en la UDI. Voces disidentes han comenzado a aparecer sobre la permanencia de Ernesto Silva a la cabeza del gremialismo. Carlos Alberto Delano es su tío y su padre, quien falleció hace cuatro años, fue mencionado en la formalización donde dos empresas estarían involucradas en la investigación sobre los forwards. Una de ellas es propiedad del diputado Silva. Y además el parlamentario participa en una de las sociedades donde el ex subsecretario Pablo Wagner habría emitido boletas ideológicamente falsas. Yo no entiendo cómo se mantiene todavía en cargo, yo creo que es malo para él. Lamentablemente está en una situación muy complejada y que de persistir, y como ha sido así, ha afectado al partido notablemente. Evidentemente el escándalo le ha golpeado, sería ridículo negarlo. Creo que en la parte humana le está muy golpeado. Pero en una segunda mirada también tiene que asumir él y la directiva, si están en condiciones de liderar el proceso que viene. Los alcaldes piden que la gestión de Ernesto Silva y la continuidad de la mesa se analicen el próximo viernes en el Consejo Directivo Ampliado, una discusión que comparte un excandidato a la directiva. El problema de Penta era el problema de algunas candidaturas a la UDI, la gran mayoría de los candidatos a la UDI no tenían ese problema, y por lo tanto a mi juicio no se hizo el cortafuego adecuado, y se hizo que la opinión pública confundiera a la UDI con Penta. Creo que la directiva tiene que producirse un reordenamiento, de modo tal que no esté sometida a discusión la plana mayor del partido. Entendemos que quienes han expresado una opinión distinta son absolutamente minoritarios, son personas que no representan la mayoría del partido, así que la respuesta es no, el Consejo no se ha citado, ni está convocado, ni creo que va a tratar respecto a la continuidad o a la evaluación de lo que ha hecho el presidente de la UDI. En tanto, otros miembros del partido intentaron bajar la intensidad a las críticas. La gestión del presidente, de la directiva o de la comisión política, por supuesto que es materia de opinión y de análisis, pero sobre todo para pensar cómo deberíamos continuar en esta materia. Y va a ser parte de todos los temas que sean necesarios debatir el día 20, va a ser el futuro de nuestro partido, en lo que dice recién, obviamente con un momento hoy día que políticamente es complejo, nadie lo niega, pero en ese sentido obviamente ver cómo somos capaces de salir adelante de este momento, con propuestas de futuro. Un Consejo Directivo Ampliado que se presenta en uno de los momentos más difíciles que le ha tocado enfrentar a la UDI, será ahí donde la directiva tendrá que responder ante las voces disidentes. Barbara Ravial, CNN Chile.